El Salón de Actos del Ayuntamiento de Marchena acogía la mañana de este miércoles 8 de marzo la celebración del primer Pleno por la Igualdad que se ha puesto en marcha en nuestra localidad y que ha contado con unos ediles muy especiales. Los estudiantes de los dos institutos de secundaria de Marchena que por unanimidad han aprobado todas las mociones presentadas de las que la propia alcaldesa Romero Aguilar ha afirmado haber tomado buena nota. Los alumnos de secundaria han protagonizado una sesión de Pleno muy especial desarrollado este día 8 de marzo coincidiendo con el Día de la Mujer en el que han reivindicado el papel de las mujeres en nuestra sociedad y han apostado por una igualdad plena en derechos y acceso al mercado laboral. Junto a dichas reivindicaciones también han votado por unanimidad el desarrollo de una serie de propuestas más concretas para llevar a cabo en nuestro municipio entre ellas la rotulación de más calles con nombres de mujeres de importancia a lo largo de nuestra historia, la promoción del deporte femenino con apoyo a sus clubes por parte de las instituciones o también el desarrollo de actividades de ocio para jóvenes basadas en la igualdad. La alcaldesa que presidió la sesión afirmó haber tomado buena nota de cada una de las propuestas y se mostró muy satisfecha por el desarrollo por primera vez de este Pleno, destacando la importancia de la educación para conseguir una igualdad plena. Esta sesión de Pleno la podrán ver al completo en nuestro espacio de magazine de Hora M. La valoración es muy positiva, muy positiva porque es un tema, la igualdad entre hombres y mujeres, en realidad la igualdad entre las personas, pues es una cuestión también de educación, yo diría que fundamentalmente de educación y la educación pues ahora mismo con los que nos tenemos que volcar es con los jóvenes, ¿no? Porque son los que van a proyectar que esta lacra, esta desigualdad, pues en un futuro pueda desaparecer. Ya demostraron ellos, los jóvenes, la comunidad educativa, las AMPA y los coeducadores de Inigualdad de los Centros el pasado noviembre en conmemoración del Día contra la Violencia de Género, esa participación de la juventud aquí en el Ayuntamiento que también hubo un acto y también se llenó el Salón de Pleno y desde el área de Igualdad, desde la Concejalía y en colaboración con las técnicas, pues se ha hecho este primer pleno en Igualdad donde se le ha dado la palabra a ellas y a ellos que han expuesto sus propuestas, sus mejoras, sus mociones, como ellos las han llamado y con todo el Salón lleno de juventud y de estudiantes de esas edades tan delicadas, ¿no? Y tan importantes que reconduzcan esos valores a crecer en igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres. Así que la valoración no puede ser más positiva. Bueno, emociones muy interesantes todas, algunas de ellas incluso muy cercanas a nuestra realidad, sobre todo las que venían desde ese lado de la mesa, ¿no? Que reivindicaban algunas cuestiones que se pueden llevar a la parte que se pueden poner en marcha, ¿no? Pedían más calles con mujeres de marchena en la rotulación, también más igualdad en el deporte marchenero y apoyo a los equipos femeninos. Efectivamente, pues me han parecido tan importantes y tan interesantes que he tomado nota de todos, como habéis podido comprobar que he hecho el resumen de todo lo que han dicho y desde luego lo vamos a considerar y todo lo que podamos hacer a petición, a favorecer esa petición, ¿no? Lo vamos a llevar a cabo, efectivamente. Muy bien. Mercedes, imagino que era de agradecimiento a la responsabilidad de coeducación de los institutos, que gracias a ellas, bueno, se ha podido celebrar este pleno, ¿no? Exactamente. Gracias a las dos coeducadoras, junto con las técnicas, hemos podido realizar este pleno. La idea surgió desde el Instituto Andaluz de la Mujer y junto con educación. La verdad que lo que estamos comentando, educación e igualdad tienen que ir unidas de la mano. No cabe otra. Y nos parece una idea estupenda. Estamos viendo que los chavalos y las chavalas han podido con mucha fluidez y con mucha naturalidad decir cosas que incluso nosotros mismos estamos siempre peleando, reivindicando. Y es muy bueno que ellos se impliquen porque ello es el futuro, con lo cual estamos muy, muy contentas. Bueno, por ahora, ¿cómo van las técnicas responsables del área de la mujer? Todas las actividades que se están organizando. Hoy la conferencia estaremos también esta tarde aquí y quedan todavía algunas más por hacer, ¿no? Sí, estamos en la mitad del camino. Ya llevamos la proyección de cine, la carrera que fue un éxito, el pleno por la igualdad que lo habéis comprobado. Nos queda la conferencia de esta tarde con una merienda de convivencia y después seguiremos trabajando con los centros educativos, con los talleres de coeducación. Y en primaria, que estamos trabajando también en el certamen de dibujos por la igualdad y que nada, estamos evaluando ahí con la responsable de coeducación de primaria y daremos sus premios, su trabajito lo reconoceremos el día 14 también de este mes. Y ahí vamos, muy satisfechas y muy contentas desde nuestra área, nuestro centro. Lo más característico, Belén, es que atendéis a un público muy diverso, no solo el público adulto, sino también los estudiantes que, como decíamos, por la educación es fundamental en el centro de la igualdad. Pues sí, Maricarmen, este año en el programa de actividades hemos querido que se dirigiera a toda la población en general, que cogiéramos todos los sectores de la población y así estamos trabajando en ello. Las actividades de la mañana de este 8 de marzo, protagonizadas por los jóvenes estudiantes, concluían con el desarrollo de talleres y juegos por la igualdad desarrollados en la plaza del ayuntamiento donde participaban los dos centros educativos.